Espiritual para tu alma Con nosotros, el conductor de esta entrega Pastor Juan Francisco Strojins En la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 1, los versículos del 9 al 11 Encontramos la siguiente declaración Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Las explicaciones a estos versículos, detalles En esta entrega de Radio Amanecer en Estudio Gracias por acompañarnos Les invitamos a esta hora Para que juntos pidamos la dirección divina Padre que estás en los cielos Oramos a ti en esta hora Como siempre lo hacemos Para que nos dé una mente entendida Que el Espíritu Santo se mueva poderosamente Entre nosotros Y especialmente presentamos a los amigos Que nos escuchan cada día Los oyentes de la radio Que ese poder especial del Espíritu Santo Conmueva su vida Toque sus corazones Y le ayude junto a nosotros Ver la belleza De estos mensajes que son extraídos De las sagradas páginas de la Biblia Favores que pedimos En el nombre de Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Pastor Cristian Veras En la parte inicial citamos Hechos capítulo 1 Los versículos del 9 al 11 La ascensión de Jesús Queremos escuchar así rápidamente su opinión Hay algo muy interesante en este pasaje Que se registra en el libro de los Hechos El capítulo 1 Los versículos 9 hasta el 11 Pero me fascina el 10 Donde dice Y estando ellos Con los ojos puestos en el cielo En el cielo Entre tanto que él se iba Se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Pero el 9 dice Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y le recibió una nube Que lo ocultó de sus ojos Aquí aparece una declaración La palabra fue alzado Es una perda pasiva ¿Qué significa eso? Jesús fue elevado por Dios al cielo Pero de una forma visible Y entonces La declaración que utiliza Es Vendrá otra vez Hemos de notar Que la lección dice Vendrá otra vez Jesús se va En esa forma al cielo Es alzado por Dios En esa forma al cielo Precisamente porque regresaba Porque vendría de nuevo Y porque la forma en que vendría Sería la misma forma en la que ascendió Número uno De forma visible Número dos Premilenial Será su segunda venida Y número tres De forma literal Esos elementos Involucran El segundo regreso De Jesús A la tierra Por eso dice Fue alzado Y esta ascensión De Jesús Fue un milagro Sobrenatural Uno de los tantos Que aparecen en la Biblia Que Dios hace Que Jesús hace Pero que ahora Es hecho a favor Nuestro ¿Por qué? Porque Dios sabía Que en los últimos días La segunda venida Sería Plagiada Sería De una forma Como muy sutil Camuflajeada Por algunos Si se pudiese Permitir el término Y hasta una parodia Que se pudiese hacer De la segunda venida Es decir Si es posible El diablo Tergiversaría La segunda venida Plagiaría De la segunda venida A vista De los escogidos Que si es posible Aún ellos Fuesen engañados Por eso Jesús fue alzado Al cielo Por Dios De esa forma Para decirnos Que de la misma manera En que ascendió A sí mismo Volverá por segunda vez Hay un punto Muy importante Que puede servir De referencia Quizás De orientación De manera específica El lugar donde Jesús Asciende Se produce La ascensión Cuando está allí Con sus discípulos Hablando de esto Lucas Quien es el mismo Que escribe Hechos de los apóstoles En su evangelio En el capítulo final Los versículos Del 50 al 53 Da un dato Muy interesante Que nos dice Específicamente En el lugar Donde ellos Se encontraban reunidos Cuando se produce La ascensión Lucas 24 50 al 51 Dice Y los sacó Fuera Hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado Arriba al cielo Ellos Después De haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y estaban siempre En el templo Alabando Bendiciendo a Dios Amén Es decir que De allí de Betania Cuando Jesús Asciende al cielo Llevado Tal y como dice Hechos De ahí la conexión También que nos ayuda A entender Que Hechos Y Lucas Tienen una relación Muy estrecha Aquí se nos está diciendo Después de contemplar La ascensión Y las mismas palabras Que produjeran Los dos que estaban Vestidos de blanco Acerca De Jesús Y su ascensión Y su retorno Entonces ellos Quedaron ahí Fueron al templo Como dice El texto sagrado Y estaban alabando Y bendiciendo A Dios Por lo que Allí había ocurrido Usted se imagina Pastor Veras Y amigos Y amigos Una declaración Resucitado ¿Está relacionado Aconteció Aconteció que bendiciéndolos Se separó De ellos Y fue llevado Arriba Al cielo Es un detalle Muy importante Que muestra El evangelista Lucas ¿Cuál es? De que Jesús Ascendió Visiblemente A la vista De los apóstoles De los discípulos Para varias cosas Pastor Número uno El testimonio De que él Ascendió Al cielo Porque más tarde Vendrían refutaciones De si habían resucitado Como son Las diferentes teorías De la resurrección De Jesús Como la alucinación Entre otras Número dos De que Jesús Había desaparecido De que era una Sencillamente Algo Una profecía Mal pronunciada De parte de los discípulos De que María Se había equivocado Entre otras cosas Jesús Hace esto A propósito Lucas Quiere registrarlo Para que más tarde El testimonio De los discípulos Fuese con propiedad Con firmeza Con certeza De que Cristo Ascendió Y que de esa Misma forma Como ascendió Vendría por segunda vez A buscar A la raza humana Quiero aprovechar Ese comentario Para añadir También otros detalles La resurrección La resurrección De Cristo No puedo negarse Primero está El testimonio De los soldados Romanos Que estaban allí Las tumbas Que se abrieron De santos Que también Resucitaron Para testificar De la resurrección De Cristo Mientras Mientras El Señor Estuvo 40 días Después De su resurrección Dando testimonio Y confirmando La resurrección Pues nos encontramos Con este fenómeno De que Cristo Se le presenta A sus discípulos Como bien Usted estaba Puntualizando Muy bien Para que ellos Observaran Su ascensión Visible No En espíritu Para Dar a entender Que el regreso De Jesús Será de esa misma forma Porque hoy en día Pastor En lecciones pasadas Ya cuando estábamos Estudiando Sobre la preparación Para el tiempo del fin Tuvimos el privilegio De abordar Una lección Muy parecida A esta Donde estamos Puntualizando eso Las diferentes posiciones Que asumen Ciertos creyentes De decir Que Jesús No viene En forma literal La palabra de Dios Tiene abundantes Textos de la Biblia Que si nos hablan Sobre Esa Ascensión Literal De Cristo Y así Volverá de nuevo Donde todos los ojos Se les verán Y eso es muy importante Que se resalte En la ascensión De Cristo El testimonio Que pueden dar Aquellos que fueron Testigos oculares De la ascensión De Cristo Bueno Hay Concerniente a eso Una declaración En San Mateo Capítulo 24 Los versículos 27 y 28 Donde dice Que será como el relámpago Que sale en el oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida Del hijo del hombre No puede ser secreta Número uno ¿Por qué? Porque el hijo del hombre Vendrá Con el sonido De la trompeta De la majestuosa trompeta Ustedes saben Que en la antigüedad Cuando un rey Se movía Hacían sonar La trompeta Como ahora se está moviendo El rey de reyes Y señor de señores Se hace sonar La trompeta Por eso Pablo dice En la primera carta A los tesalonicenses El capítulo 4 Versículos 3 al 18 Donde dice Porque el mismo señor Con voz te mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Es algo que no puede ser secreto Porque hay una parla Fernaria Impresionante Un sonido De trompeta Hay música Porque el rey Se está moviendo Porque viene De forma visible En las nubes De los cielos No es posible Ocultar Y es el detalle Más importante En el regreso De Jesús Vendrá De forma visible Premilenial Personal Y literal En dos ocasiones Usted ha hecho el énfasis Premilenial Alguien está sintonizando Por primera vez Esto Premilenial ¿Qué quiere decir eso? Antes del milenio ¿Sabes que hay creencias De la segunda Con respecto a la segunda Venida de Cristo De que Él vendrá Y que Se quedará En las afueras O sea Que no será visto Que llevará A un grupo Ese grupo Que será llevado Nadie se dará cuenta Dónde Dónde fue A dónde fueron Ni dónde están Y que entonces Volverá Unos siete años Después De forma Literal Eso no está Incluido En la palabra De Dios Cristo vendrá De una forma Premilenial Como dice la Biblia O sea Mil años Antes Del milenio De la estadía En el cielo Jesús vendrá A buscar A los suyos Seremos llevados En el aire Como explica Pablo A los tesalonicenses Y luego Así Es como iremos Al cielo Y después Entonces La tierra Renovada Vamos a Detenernos También en un punto En un detalle Que aunque Hemos puntualizado Y hemos hablado En par de ocasiones No nos hemos Detenido a dar Algunos detalles Sobre Los dos Que estaban Vestidos de blanco Allí En la ascensión De Cristo Después Que Jesús Fue ocultado Por una nube Lucas está Informando Y solo En Hechos El episodio El episodio De las dos figuras Vestidas de blanco Que estaban Al lado De los discípulos La descripción Pastor Christian Veras Y amigo Coincide Con la de los ángeles De túnicas blancas Que encontramos En Hechos Capítulo 10 El versículo 30 Hechos Capítulo 10 El verso 30 Para Para que veamos La coincidencia Que hay Entre Estas Descripciones Que se hacen Sobre Las dos figuras De blanco Que estaban Allí Entonces Cornelio Dijo Hace cuatro días Que a esta hora Yo estaba en ayunas Y a la hora novena Mientras oraba En mi casa Vi que se puso Delante de mí Un varón Con vestido Resplandeciente Es una de las Declaraciones Y la otra Declaración Está En el Evangelio De San Juan El capítulo 20 Versículo 12 Evangelio De San Juan Capítulo 20 Versículo 12 También Dice Una declaración Similar Y vio A dos ángeles Con vestiduras Blancas Que estaban Sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde el cuerpo De Jesús Había sido puesto Hemos querido Traer a ustedes Estos relatos Tanto De hechos Como de Juan Hechos 10 31 20 12 Sencillamente Para llegar a la conclusión Y no hay forma De cómo extraviarse Que esos Que estaban vestidos De blanco Esos dos eran Ángeles Que acompañaron a Jesús En la ascensión Hacia el cielo Ellos vinieron Para asegurarles A los discípulos Que Jesús Regresaría De la misma manera Que había ascendido Y también Solo en Hechos Se nos informa Que Jesús Ascendió Ante sus ojos En Hechos Capítulo 1 El verso 9 Que ha sido parte De la lectura Que tuvimos En el principio Y que estamos Analizando En el día De hoy Por lo tanto Amigos La ascensión Visible Se convirtió En la garantía Del retorno Visible De Cristo Que también Ocurirá En una nube Aunque con poder Y gran gloria Pastor Recientemente Estuvimos analizando En ese mismo tema Que ya habíamos citado Cerrando Lo que fue El trimestre pasado Que esa nube La palabra de Dios Cuando hace La descripción De nube No hay forma De uno No interpretarla Porque la nube Se está refiriendo A una gran cantidad De ángeles Que vendrán Con Jesús Jesús asciende En presencia De dos ángeles Y retornará Ahora con gran gloria Con miríadas Multitudes De ángeles Para darnos cuenta Que ese Gran fenómeno Que ha de afectar No solamente El planeta Tierra Sino a todo El universo De la gran victoria Que Jesús ha hecho Sobre el pecado Y que En su segunda venida Esta Tierra Estará recompensando A los seres humanos Dándole por Su gracia A la vida eterna Pero hay otro detalle Muy importante Pastor Con respecto A los Los dos ángeles Vestidos De blanco Del lino Y es que eran Testigos Número uno Estuvieron En la tumba De Jesús Dice que uno Estaba a la cabecera Y otro a los pies Era para dar Testimonio De que Jesús En verdad Había resucitado Ustedes saben Que en el libro De Deuteronomio Menciona que por El testimonio De dos testigos Es cuando harás Algo importante O condenarás A alguien O harás Algo de relevancia No podía ser Por el testimonio De uno Debía ser Dos Evidente Y aquí hay dos ángeles Que están dando Testimonio Que Jesús Resucitó ¿Por qué hay necesidad De dar testimonio? Ah, porque Si a usted le dicen De repente aparece Alguien diciendo Que un loco Por ahí hizo algo Por ejemplo Cualquier persona Resucitó Lo creen Pero el que Jesús Haya resucitado No lo creen Porque es un plan Del enemigo Para que no lo crean Los ángeles Estaban allí Como testigos De que Jesús Había resucitado Y ahora De nuevo Están Como testigos De que Él Había ascendido Jesús No solo Resucitó La esencia Del cristianismo Es la muerte La resurrección Y la ascensión De Cristo Al santuario celestial Y luego El retorno Por segunda vez Como lo he dicho Más de dos millones De veces Por este medio De forma Premilenial Y visible Jesús Volverá Hay testigos De eso Los ángeles Son testigos De eso Y yo voy Más lejos Los ángeles Fueron testigos De la creación Pastor Por eso dice Que en el libro De Job El capítulo 38 El versículo 4 Dice que cuando Dios Ponía los fundamentos A la tierra Las estrellas Del alba Aplaudían ¿Quiénes son Las estrellas Del alba Estaban aplaudiendo Cuando Dios Creó el universo Entonces Fueron testigos De la creación ¿Por qué? Porque ningún ser humano Estuvo allí Y se está asegurando De que ese testimonio Sea verídico Y creíble Número 2 Fueron testigos De la resurrección De Jesús Y número 3 Testigos De su ascensión Y entonces Nosotros Seremos testigos De su regreso Con la ayuda Del Todopoderoso Seremos testigos Del regreso De Jesús Amén Eso es muy importante Analizar esto Estos datos Con 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 esos elementos Que hemos estudiado En el día de hoy Nos da la seguridad También De que La venida De nuestro Señor Jesucristo Ya no será Un acontecimiento Privado Allí en la ascensión Vieron Los discípulos Los ángeles Sirvieron De testigo Ahora será La próxima Venida a Jesús Ya Será un evento Público Todo ojo Le verá Cuando nosotros Vamos al libro De Apocalipsis Capítulo 1 El verso 7 Se nos habla De esta manera Todo ojo Le verá Y ya el Señor No estará solo Tanto Lucas En el capítulo 9 Versículo 26 Como el apóstol Pablo En segunda De testa Alonicenses Capítulo 1 El verso 7 Nos habla De un evento Público Privado Como una señal Que sale Del oriente Y se muestra Por el occidente Así será la venida De nuestro Señor Jesucristo No hay espacio Para creer En algo privado Donde un grupo De gente Lo va a ver Solamente Así es que Pablo y Lucas Coinciden en eso En ese evento Glorioso Donde Jesús Tampoco vendrá Solo Sino acompañado De multitudes De ángeles La gloria De la segunda venida De Cristo Va a exceder Con creces La ascensión Que hemos estudiado En este día El título De la lección Para el día De hoy Pastor Dice Vendrá otra vez ¿Qué nos está diciendo Eso? Que vino una primera ¿No? Es lógico Eso es lógico Vendrá otra vez Vino una primera vez Cuando Jesús Vino por primera vez Vino solo No estuvo Acompañado De ángeles Un ángel Anunció Su nacimiento Pero el ministerio De Jesús Fue un ministerio De testimonio De ejemplo De sufrimiento Los ángeles No vinieron A servirle Vinieron Para confirmar De que su nacimiento Era divino Eso sí Pero Jesús Vino solo En la cruz Del Calvario Estuvo solo Durante su ministerio Estuvo solo Llegó el momento Hasta que los Los mismos discípulos Le dejaron solo Y se fueron Sí Entonces Jesús No vendrá solo Por segunda vez No vendrá Como esa Primera vez Por eso dice Vendrá otra vez Y él de hecho Es quien menciona El término En San Juan Capítulo 14 Cuando dice Os vendré otra vez Y tomaré Tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis La palabra Segunda venida No aparece en la Biblia No aparece en la Biblia Ahora el término Vendré otra vez Aparece en la Biblia El detalle es De que aparece Un registro De que Jesús Vino por primera vez Y que vino Con relación Al pecado Para poner fin Al pecado Y que la segunda vez Que volverá Vendrá Como el comandante De todas las huestes De todos los tiempos Rey de reyes Señor de señores No estará solo No será un acontecimiento Privado Todo ojo le verá Y la gloria De la segunda venida Va a exceder Con creces A la gloria De la primera venida Porque esa primera venida Fue para conquistar Al hombre Del dominio Del pecado Pero ahora En la segunda venida Él viene A restaurar El reino En todo el sentido De la palabra Bueno Esta es una gran realidad Y siendo que estamos Con esa realidad Y tenemos la promesa De la segunda venida De Cristo Así como los discípulos Ya en esa iglesia Primitiva En la iglesia primaria Con fuerza Testificaron Sobre Ese gran acontecimiento Y cuando uno lee Por ejemplo El libro De los hechos Que estamos estudiando En este trimestre Y lee también Las cartas paulinas Y las cartas universales Testifican sobre La próxima venida De Jesús Y nosotros Estamos siendo desafiados En este tiempo Que creemos En la segunda venida De Jesús A no desmayar A no descansar En la proclamación Del pronto regreso De Jesús A esta tierra Y fue lo que estudiamos En el día de hoy Vendré otra vez Pastor Cristian Veras Si fuera tan amable A despedir Nuestro espacio En el día de hoy En oración Poderoso Jesús Excelso Dios La esperanza De la segunda venida Tuya En gloria Y majestad Es lo que embarga Los corazones De los hombres Y mujeres sinceros Que hoy esperamos Con anhelo Tu segunda venida No somos De este mundo No estamos Acostumbrados A él Por eso Sufrimos Con tantas cosas Por eso Mantenemos Latente El deseo En nuestros corazones De que tú regreses Nuestra petición Es de que nos prepares Para el encuentro contigo En la restauración final De tu reino Y que al venir En las nubes De los cielos Tú nos puedas salvar Gracias En el nombre De Jesús Amén Para aquellos Que quieren mejorar Su vida Devocional Para los que necesitan Ayuda espiritual Para todos Para todos los que desean Un contacto diario Con Dios Hemos presentado Radio Amanecer En Estudio Un alimento espiritual Para tu alma